Y una muy buena noticia para los vecinos del sector de San Andrés, acá en San Isidro del General en Pérez de León, porque ya inició la construcción de Eleváis, un proyecto que contempla una inversión de 450 millones de colones y será el primero en la región brunca de dos plantas. Veamos los detalles. ¿Qué es la construcción de San Andrés? Lo que estamos acostumbrados, digamos, en la región brunca, es una infraestructura en dos niveles, que va a tener su consultorio médico, su servicio de registros médicos, de farmacia, de odontología, sus salas de espera y, como les decía, en segundo nivel con su ascensor incorporado. ¿Es el primer evaiz, entonces, en la región brunca, doctor, de dos pisos? Sí, en la región brunca es el primer evaiz que se va a construir de dos niveles. Con un diseño muy diferente y muy bonito, realmente. ¿Cuándo empezaron las obras? ¿Para cuándo estaría? ¿Cuánto tiempo? Las obras comenzaron hace aproximadamente un mes y medio. Se pretende, si no hay ningún imprevisto, que se encuentren listas para el mes de diciembre para ser utilizado en enero. Siempre y cuando no exista ninguna imprevista, que en construcción siempre se da, ¿verdad? Y es que, sin lugar a dudas, en la Asociación de Desarrollo Integral de San Andrés, están muy complacidos con el arranque de estas obras, porque recordemos que ellos, precisamente, años atrás, habían presentado un recurso en el Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró parcialmente con lugar la demanda, indicando en aquel momento lo siguiente. La finca donada se destinará a la construcción de un evaiz para la comunidad de San Andrés y sitios aledaños. Para tales efectos, se otorga un plazo de dos años para los estudios técnicos y tramitología administrativa necesaria, además, debiendo rendir trimestralmente ante el Tribunal Informes de El Avance. Nosotros aquí, en sus noticias, dimos a conocer esta información en mayo del año 2018. Y en este momento, en este 2019, a septiembre, ya se está realizando la construcción, como ustedes pueden apreciar, en este lugar. ¿Qué dicen los representantes de la agrupación? Escuchemos. Nosotros nos encontramos satisfactorios porque, a nivel de asociación, porque esto era una lucha que estábamos haciendo la asociación, de ver un evaiz acá, a una población que es de 5 millones, es de 5 mil personas, perdón. Y ver en momentos que se nos quería caer el proyecto y volverlo a levantar y verlo en este momento ya iniciado y ya escuchando al doctor diciendo que para enero ya es una noticia para la comunidad y un compromiso de la asociación que se lo cumplimos a la comunidad. Y es que un punto también sumamente importante, aunado a la construcción de esta infraestructura, es también el personal que estará laborando en este sector. Propiamente, el director del área habló sobre las gestiones que ya se están haciendo para contar con ese personal. Sí, bueno, estamos en proceso, ¿verdad? Tenemos, como les decía, el personal básico de un evaiz, que corresponde a un médico, un auxiliar de registros médicos, un auxiliar de enfermería, un ATAP, ¿verdad? Y también estamos trabajando en el personal de farmacia. Eso es lo normal de hacerlo durante todos estos meses. Entonces, incluso también hay que trabajar en las gestiones para hacer las compras del equipo médico, ¿verdad? Y el equipo también, la parte de activos inmobiliario, ¿verdad? Y es que anteriormente acá estaba funcionando en la estructura que se encontraba la bodega de medicamentos que abastece a los diferentes evaiz del área de salud. Esa bodega ya fue trasladada propiamente a otro lugar ubicado en Barrio Las Américas. Ahí es donde se está brindando el servicio ahora hacia los evaiz. En Barrio Las Américas, exacto. Ahí se hizo el alquiler de la nueva bodega, un poco más amplia, ¿verdad? Porque obviamente, pues, también estamos incrementando en consultas, estamos incrementando en otro tipo de despacho de medicamentos, ¿verdad? Como medicina mixta, que está incrementando mucho, medicina de empresa. También el área de salud está despachando medicamentos que son, antes eran del ámbito hospitalario, los despachamos nosotros. Entonces, la bodega ya aquí en este lugar se nos estaba haciendo insuficiente. Ahí es un poquito más amplio para el almacenamiento adecuado y ideal de los medicamentos. Si no hay ningún atraso, según las autoridades correspondientes, se esperaría que antes de que concluya este 2019, esté ya completamente construido este vice acá en San Andrés. Y estas más de 6,500 personas, pues, ya no tengan que ser remitidas al hospital Escalante y Pradilla, sino que sean atendidas en este centro médico. Gracias. 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 Gracias.